¿Qué fue a comer a tu casa? No, ¿qué cara puso tu mamá, eh? ¿Por qué hubieras visto el día que vino Luis? ¡Qué oso! Ya, cuelga. ¿Que ya se te declaró? ¡No inventes! Teléfonos de México. Me mató. Me disolvió. Me desintegró. Voy a tornar por tuña bomba tónica. Ya fue, hija de Hiroshima. ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Amaya! ¡Ay, frutti, piña coco! ¡Ay, frutti, fresa, plátano! Con tarjeta Palacio, compra en noviembre y no pagues hasta febrero. No sé cómo aguanta. Sus papás la tratan peor que una niña chiquita. Pero esos brazos son de más, para que ya la dejen en paz. Ya son otros tiempos, alguien. Nos arreglaste a todas para la fiesta y tú. Ay, luego me la cuentan. ¡Va a ir Pedro! ¿Pedro? Lo perdimos de usted. Ay, muchas gracias. No, no es cierto. Nos hemos tomado la libertad de declararnos en huelga de cuadernos. ¡Claro! ¡Sí! ¡Suerte! ¡Ivo a sinar! ¡Ivo a sinar el contrato! Si crees que con golpes, gritos, humillación, te equivocas. Lo que estás haciendo, destruye. Claro, es que no me lo pierdo por nada. Oye, pero dime, ¿ya se fueron tus papás? Ya casi. Estaba harta. Mi papá hizo fútbol. Ay, en la casa tenemos un igualito. Ay, en la casa tenemos un igualito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!